Estamos grabando, estamos grabando, esa es la parte 2 Ya va, ya va, ya va, corta, 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 video se corta, ponle pausa, se corta ¿Estás en el baño? Venga, se nos rega, es de chav, a ver Llegaron por el golpeado Ya va, 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 ya va Son airita ya Ay, bueno, son airita Dile que el golpeado no lo comemos Ya picamos la torta No, es que yo, la torta es el golpeado No teníamos torta y utilizamos el golpeado, Zora, disculpa Y el queso lo agarramos con una respinta ahorita que le dimos a Jorge Exacto Jorge, Jorge A chor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Vente que estamos jugando al escondite Sí Ahora, hay que aprenderlo mucho Tan preciosa En la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta empresa natal De marítimas amigas Esta noche te acompaña Te saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Y de su luz para ti Para ti Pero Dios por que pase Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Y deseamos aquí Juan Carlos ¡Hasta cuando decidimos el año! ¡Cumpleaños feliz! Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque ¿Ya? Ya, nasce ya Uy, puta, bahia Tengo muchos precios ¿Qué deseos son los deseos? Primero son los tres de cero Los deseos Tres de cero ¿Eso no es la canción? ¡DST indeed! ¡Venga! la historia! ¡Ela! Y que ahora vamos a todos los chicos y a todos los chicos y a todos los chicos con quien? con su combo con su galinete le llévanes a tus galinetes segundo deseo y ese es más importante segundo deseo tercer deseo la hembra estamos buscando estamos buscando que cuchistura epa se hizo la playa se hizo la playa se hizo la playa se hizo la playa ven 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 ay papá felicitaciones 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 papá espécha mi muñequita la nuera la nuera la nuera la nuera la nuera mi suegrita es su mamita mi suegrita esta mediano suegrito con un tinto que no eres suegro el suegr es que yo he de suegro jajajaja Gracias, mamá. Gracias, el primero que me regaló. Puedes hacer un montón de cosas. Ven de ahí, boli. Ven de ahí. Ven de mi tío. Dios mío. Dios mío. Vamos a regalar unos camiones. Dos camiones, tres camiones. Yo no puedo ver, no puedo ver. Cuento camiones. Vamos a regalar camiones. Dos camiones, tres camiones. Este es chocolate con alequí. Maribel. Mira, yo estoy saliendo. Cameras. Te lo regalo. Yo ven hasta aquí y llamo. Ese pulso mío es... Bueno, Nancy, pulso tailandés. Ya, mami, para no pelear. Para no pelear. Toritos, córdalo. ¡Córdalo para que me quede fina! ¡Gracias! 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 Voten por mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!